Finer Middlesex, Inglaterra el 25 de marzo de 1947, es un cantante, compositor y pianista británico de rock, glam, rock y piano. Bueno, de piano rock, hoy estará cumpliendo años Elton, Elton John, ¿cuántos? 67 años. Así es, bueno pues muchas felicidades también para esta chica, Sara Jessica Parker, ella nacida en Nelsonville, Ohio, el 25 de marzo del año de 1965. Ella es una actriz y productora de cine, teatro y televisión estadounidense de origen hebreo y el día de hoy cumple 49 años, recordada, bueno, pues por su personaje que lo ha llevado más de una década, de Carrie Bradshaw. Carrie Bradshaw, fíjate, se lanzó la fama con esta persona gorda. Ok, ¿quién más cumple años el día de hoy? Marcia Cross, ella nació en Massachusetts, Estados Unidos, el 25 de marzo de 1962, es una actriz y activista estadounidense, hoy cumple 52 años, la esposa desesperada. Ándale, de esa serie también tan exitosa. Y el día de hoy, otro cumpleañero, Carlos Ignacio Zaragoza Mora, conocido como Carlos Ignacio, él nació en México, el 25 de marzo de 1951, es un actor de comedia mexicano y hoy cumple 63 años. ¿Te acuerdas cuando salía en este programa cómico con una, ay, ¿cómo se llamaba? La mujer, la que canta. La que canta. ¿Cuál, cuál, cuál? Anabel. Ah, Anabel. Anabel, con Anabel Ferreira. Anabel Ferreira, en este programa. Así se llama. Bueno, pues, usted está cumpliendo años, muchas felicidades y queremos, por supuesto, el día de hoy, no podemos dejar pasar en este momento, felicitar a todos ustedes si está cumpliendo años, pero también queremos felicitar a dos personas importantes, tanto dentro de esta empresa, además de ser buenos amigos, buenos compañeros, y bueno, uno de ellos es nuestro jefe. Queremos mandar una felicitación muy, muy especial para el señor Don Arnoldo Cabada del lado, quien es nuestro director general de Canal 44. Señor, le mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que cumpla muchos, muchos años más y que continúe tan alegre como hasta el día de hoy nuestro jefe, nuestro director, un fuerte abrazo, ¿verdad? Todos, vénganse todos, cuádrense todos, vamos a hacerle todo así, vénganse firmes, todos, vénganse rápido, saluden. Felicidades Don Arnoldo. Firmes, vente Rubensito, firmes, firmes, eso, ahora un abrazo, véngansele un abrazo, felicidades señor, Don Arnoldo Cabada del lado, lo queremos mucho, ahora, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan, regresense, regresense, otra vez firmes. Otro cumpleañero muy especial. Porque también tenemos otro cumpleañero y es nuestro jefe, aunque no lo crean, aunque no parezca, Ricardo Ortega, le mandamos un fuerte abrazo también, Ricardo Ortega, que está cumpliendo años, el negrito, sí, sí, el negrito. Un fuerte abrazo, mi Richi, te queremos mucho y que lo pases muy, muy bien y pues ahorita más adelante, tranquilita y dice, jefe, jefe. Jefe. Muy bien, y si usted está cumpliendo años, bueno, pues también ya sabe, escríbanos ahí, más adelantito, tenemos sorpresitas, no se vaya, no se vaya a despegar de su lugar, ¿verdad, mija? Así es, tenemos sorpresitas, bueno, y por lo pronto, bueno, pues queremos dar unos datos de un perrito extraviado. Ah, sí, mija, tenemos, a ver. Sí, fíjate que tenemos un perrito extraviado. Aquí está. Ahí están los datos. Mire, déjeme, vamos a darle aquí los datos. Bueno, y es que, bueno, así inicia esta pesquisa, y es que este perrito fue extraviado el viernes de 21 de marzo, entre las 7 y las 8 de la noche en una tienda del Paso, Texas, en la tienda, bueno, no podemos decir la tienda, pero en la de George Dieter y Zaragoza. Nos comentaron que una señora se lo llevó con la intención de regresarlo, pero no nos ha contactado. Por favor, si pudiera hacerlo, le estaré agradecido, sé que su programa es el mejor en Ciudad Juárez y El Paso, no me lo pierdo, y pues tratando de tocarle el corazón a la señora y nos lo pueda regresar. Muchas gracias, Dios los bendiga. El nombre de la persona que lo está solicitando es Eduardo, y el teléfono al que lo pueden contactar es el 413-366-1506. Y por favor, pues sí, pónganse la mano en el corazón, porque muchas veces no nos damos cuenta, no estamos conscientes de lo importante que son nuestras mascotas, forman parte de nuestra familia, y si este perrito está fuera de su familia, pues lo extrañan, y aparte que él también le extraña a su familia, entonces hay que regresar. Claro, seguramente lo van a regresar, Mirale, porque las personas que ven el cafecito de la mañana, tú sabes que responden, responden de una manera positiva, y sabemos que este perrito va a regresar a su hogar. Muchas gracias. Y si lo regresa, nada más, por favor, avísenos para agradecer también públicamente a todas esas personas. Oye, también quiero rápidamente, rápidamente decir un saludo muy especial para mi sobrino Damián Ríos. Damián Ríos, te mandamos un saludo. Madre, un besito de pescadito. Por favor. Ahí está, para mi sobrino Damián Ríos. Y luego están desayunando y nos están viendo, están viendo el programa. Y dice, somos Ever Armando, alias el Piti. ¿El Piti? ¿Por qué el Piti? ¿El Piti Cruiser? O por Piti, Piti. Bueno, pues ahí está, un saludo. Saludos. A tu primo, Jonathan Rodríguez, ¿el qué? ¿En Nalgotas? ¿Así me dicen? ¿A poco está muy nalgón? Bueno, bueno, también rápidamente, rápidamente también queremos, por supuesto, aquí el cafecito de la mañana para todo este público televidente. Queremos apoyar con el corazón en la mano, lo hacemos. Y si este medio puede servir para ayudar, con mucho gusto lo hacemos. Fíjense que la señora Mirna Herrera Núñez está internada en el seguro número 6, así dicen, seguro número 6 del PRONAF. Y necesita sangre A negativo, es urgente, es urgente, por favor, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, de acercarse, de donar, hágalo, porque esta personita, pues, está sufriendo de cáncer y necesita, pues, sangre A negativo. Les repito el nombre, la señora Mirna Herrera Núñez, internada en el seguro número 6. Así es, pues, de antepano, muchas gracias a las personas que van a acudir a este llamado. Sabemos que, bueno, pues, cuentan con un muy gran corazón y más de este tipo de sangre que luego es complicado de conseguir. Échenos la mano, por favor, con esto. Oye, Pepito, ¿qué te parece si nos vamos con un musical del cumpleañero, uno de los cumpleañeros del día de hoy, Elton John, que ahorita estábamos viendo un avance que hasta nos confundimos. Está chistoso este video. Sí. Sí. Rubén, I'm sorry, fue yo, pero lo tengo que decir. Es que Rubén nos dice, oye, el que está ahí cantando se parece... A Iron Man. Al de Iron Man. A Iron Man. Pues, es Robert Downey Jr. que sale en el video haciéndole como si fuera Elton John cantando, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver este video que lleva por nombre I Want Love? Bienvenidos. A Iron Man. A Iron Man. A Iron Man. A Iron Man.